Cumplida la versión número 90 de los premios Oscar de la Academia, la forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro obtuvo el premio a Mejor Película y a Mejor Dirección. Los nativos del Amazonas lo veneraban como a un dios. ¿Sacarlo? ¿De qué estás hablando? No. Necesitamos abrirlo, saber cómo funciona. ¿Por qué quieren destruir algo tan complejo y hermoso? El filme Dunkerque del director Christopher Nolan ganó en Mejor Sonido, en Mejor Edición de Sonido y Mejor Edición. El filme chileno Una Mujer Fantástica fue galardonado como Mejor Película Extranjera. Y Coco ganó el Oscar tanto a Mejor Película Animada y Mejor Canción. Una bellísima escenografía sirvió de marco a esta histórica ceremonia dedicada a la exaltación del séptimo arte. Gracias. 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 Gracias.